Pues al igual no estaría nada mal que, pues fueras con tus amigos y fueras a pasearte, fueran a un bar, a tomar mucho y llegaran, pues no sé, hasta las 3, 4 de la mañana Mi amor, mira, tú sabes que yo no soy así, yo, mi felicidad está contigo Amor, chiqui baby Dime mi vida Me podrías lavar la camioneta, es que sabes qué, voy a salir con unas amigas y la verdad está toda sucia y me da demasiada vergüenza No te preocupes mi amor, en 20 minutos te prometo que queda Ay, mi vida, lindo, gracias bebé Amorcito corazón Mándeme amor, dígame ¿Podrías darme 2 mil pesitos? Es que lo que pasa es que quiero pintarme el cabello y verme bonita para ti ¿2 mil pesitos? Sí No, se me hace que con 2 mil no vas a alcanzar, mira, justamente acabo de cobrar, mira, ten 3 mil para que te hagan las uñas y lo que tú quieras, las pestañas y todo lo demás, ok Ay, mi vida, eres el mejor, mi amor, gracias chiquito Amorcito Mándeme amor, dime, ¿qué pasó? Tengo algo que decirte, pero no sé, me da penita Con confianza, mamá, para eso estoy, dime Ay, mi amor, pues bueno, voy a aprovechar a que me estás diciendo eso porque, adivina qué ¿Qué? Dígame qué quiere la nena, qué quiere la niña pesa, qué quiere la princesa, dígame, yo le compro lo que sea, ¿qué pasó? Se me antoja un rico tepache bien helado ¿Ah, un tepache? Ah, ok Está como, es que no me guste, pero ahorita regreso Ay, no, mi amor, no, estaba jugando contigo, chiqui Eh, no, lo que pasa es que ya ves que estuve arreglándome el cabello para ti y todo Ajá Y la verdad, como que no me senté bien, entonces como que me duele tantito el espalda Entonces quería ver si me podías dar un rico y delicioso masaje en mi espaldita, tiquita Ay, mi amor, pero ¿por qué me dices hasta ahorita? ¿Lo pude haber hecho hace una hora? Claro que sí, ¿sabes qué? Voy por la crema Dejín, segundo, ahí vengo, ahí vengo Sí, mi amor, qué lindo Oye, mi amor, voy al súper, ahorita vengo, ¿eh? ¿Ocupas algo? Sí, mi amor, qué bueno que me dices eso que vas ahí, porque lo que pasa es que ocupo unas cositas como íntimas Este, este, ocupo pues un desodorante Ok Y también quiero que me traigas una toalla con alitas, porque pues ya sabes que yo necesito de esas, pero de las grandes De las nocturnas, esas, porque sabes que me pongo bien mal Ok, bien, claro que sí, mi amor ¿Nada más ocupas eso? Sí, nada más eso, precioso Ok, yo lo voy a pedir ahí en la caja, ¿ok? Oye, mi amor, es que también quería decirte una cosita ¿Qué pasó, mi amor? Siéntate, mi amor, siéntate, bebé ¿Qué pasó? Es que mira, pues es que yo he notado que pues todo el mes te has portado muy bien conmigo Es que, mi amor, como no me voy a portar bien si tengo una mujer hermosa delante de mí ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ay, yo, ay, si eres tan lindo y pues yo digo que pues yo sé que vas a salir a lo de la despensa y todo Pero pues al igual no estaría nada mal que pues fueras con tus amigos y fueras a pasearte Fueran a un bar, a tomar mucho y llegaran pues no sé hasta las 3, 4 de la mañana Mi amor, mira, tú sabes que yo no soy así Yo, mi felicidad está contigo, pero pues igual puedo, si quieres, tú les marco Y puedo salir a lo mejor mañana, tal vez mañana Bueno Si quieres, si quieres Bueno, pues es que es como tú quieras, digo, yo por mí puedo salir con tus amigos Este, pero pues ya ves que pues los niños es muy raro que se duerman muy temprano Ya se durmieron Sí, ya los puse a acostar, ya les puse su pijamita y ya se están durmiendo los niños Entonces pues si tú vas a ir con tus amigos, yo te iba a decir que pues si nos podíamos echar un rapidín Antes de ir con tus amigos, ¿qué te parece? ¿Un rapidín? Sí No, mi amor, mejor nos aventamos un nerdín ¡Una más! Qué bonita relación, la de Lili y Eric Eric se porta muy bien, es mandilón al 100%, obediente que es lo que debe uno de hacer como hombre Y ahí está Lili, buena onda que le da permiso de salir, de darle su espacio para que él pueda disfrutar de la vida Es más, se puede ir hasta con unas quejas Bueno, se me hace que ya este mensaje ya está de más, pero Pórtense bien, pórtense bien con la esposa y pueden lograr lo que ustedes quieran O váyanse con unas tajas también, nomás no se enamoren Y todo igual y todo feliz